En un 25% avanza el arreglo de la vía en el sector comercial del Corregimiento del Centro, conocido como Pinchote. Porque estamos en el gobierno de Moabra, nos encontramos en el sector de Campo 22 del Corregimiento del Centro, específicamente en el sector de Pinchote. Durante más de 20 años justamente no se realizaba un mantenimiento a esta vía y por eso antes estaba en este estado. Es una inversión de 850 millones de pesos en un recorrido de 350 metros lineales desde la Estación de Policía hasta la Glorieta del Teatro Unión. Ahora, gracias a la intervención que se ha hecho de la mano con Sierra Col, Ecopetrol, la Administración Municipal y los amigos de la Secretaría de Infraestructura, contamos con un mejor estado de vía. Es una inversión que poco a poco va marcando ese proceso de transformación que queremos vivir. Es decir, hemos hecho la recuperación de toda la estructura de piso en un promedio de 25 a 30 centímetros con base granular. Entramos ahorita a hacer una carpeta asfáltica en su base granular emulsionada para dejar completamente recuperada esta vía. Los comerciantes y la comunidad aledaña a esta vía principal expresan su opinión al respecto. Gracias a Dios hemos visto que el trabajo es rápido y que vamos a beneficiarnos todos los comerciantes de la vía. Estamos felices de ver el avance como va de adelantado el arreglo de la vía del sector comercial de Pinchoto. Gracias a Dios el tiempo ha sido perfecto. Hoy de pronto nos llovió y nos atrasó un poquito, pero están trabajando espectacular de la mano con la comunidad. Se espera que antes que finalice el año esta obra de recuperación vial sea entregada.